Para ti, que escuchas la Voz de la Esperanza punto FM, es el siguiente programa hecho con amor a Cristo. Las noticias católicas informan y evangelizan. El noticiero de la esperanza, con el acontecer de la iglesia en Armenia, Quindío, Colombia y el mundo, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, en lavozdelaesperanza.fm, dirige el presbítero Luis Fernando Orozco Guapacha. Hoy es 5 de septiembre, lunes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario, ciclo C, tercera semana del salterio. Color para las celebraciones hoy es el verde. La palabra de Dios es una palabra sin sonido, pero con eficiencia. Palabra que no se percibe con el oído, pero se capta con el corazón. Palabra que no se grita, pero que se siente en la intimidad más recóndita de nuestro ser. ¿Cómo podemos ayudar a prevenir la COVID-19? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¡Nosotros somos la respuesta! Porque el futuro está en nuestras manos, caminando con las manos limpias. Y aunque nos reunimos para lograr grandes cosas, es momento de distanciarnos para otras mejores. Porque tú, ellos, nosotros, somos la respuesta. ¿Te unes? No bajemos la guardia ante la COVID-19. La iglesia católica celebra hoy a Santa Teresa de Calcuta. La atención de los pobres más pobres. Profeta de la iglesia de hoy. Fue una religiosa católica albanesa, célebre por su labor humanitaria en la India. Calardonada con el premio Nobel de la Paz en 1979 y beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. Pasemos a recordar hoy que se inicia la novena por la fiesta de la exaltación de la cruz. Donde surge la cruz, se ve la señal de que ha llegado la buena noticia de la salvación del hombre mediante el amor, decía el Papa San Juan Pablo II. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia. La beneficencia puede contribuir a la promoción del diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre las personas. En 1997 en la India fallecía en la ciudad a la que dedicó su vida a los más necesitados la Madre Teresa de Calcuta. Cada 5 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hermano. Tras recortar el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar obras de amor por los más necesitados en todo el mundo, encarnando el valor inconmensurable de la fraternidad. El acontecer de la diócesis de Armenia en el Noticiero de la Esperanza. Venimos leyendo con toda la iglesia durante estos días la primera carta que Pablo dirige a una comunidad llamada Corinto, ubicada en el Asia Menor, una comunidad un poco compleja. Por ser un puerto llegaban todas las filosofías y las ideologías del momento. Por ser un puerto había un desbarajuste en prácticas inmorales de todo tipo. Y esa zona la escogió Pablo para anunciar, porque Pablo a nadie daba por perdido. Todos tenemos ocasión de conversión y de acoger el mensaje de salvación, aunque el mundo piense que estemos perdidos de por sí. Sin embargo, a pesar de esa tarea que era noble del apóstol Pablo, pues comenzó a experimentar persecución y críticas. Ahora dice Pablo en forma abierta y escueta, cuando uno sirve al Señor y hace las cosas con claridad, no le importa ni siquiera el juicio de los demás, le importa el hecho de hacer las cosas bien. Por eso seguimos siendo, dice Pablo, servidores de Cristo. Es más, insistía él, ni siquiera la conciencia me remuerde por dentro. He hecho lo que tenía que hacer. Pero ustedes dedíquense a dejar que la luz ilumine las tinieblas que hay en su interior. Es una tarea que todos debemos realizar. En medio de un mundo que nos ofrece oscuridades, trochas y caminos que nos llevan a perdernos, hay que volver a recuperar la luz, la luz de la fe, que algunos tienen en forma más clara, otros la tienen un poco escondida. Hoy es un día especial para pedirle al Señor que avive la llama de la fe, que nuestros padres y ancestros han encendido, que se han esforzado por cultivarla y que a nosotros nos corresponde también protegerla y hacerla crecer. Noticiero de la Esperanza, un micrófono evangelizador. El siguiente artículo lo escribió Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de Armeria. Dice así, Por estos días resuera en nuestros oídos y el corazón la propuesta de un grupo de congresistas en relación con el pago de impuestos por parte de las iglesias. Sin embargo, aunque la propuesta ha sido bien recibida por muchos sectores y desde la Iglesia Católica ha habido la buena voluntad de corresponder a la economía nacional realizando un trabajo transparente en materia tributaria, es importante que nuestros oyentes, nuestros lectores, conozcan qué compromiso tiene nuestra Iglesia en este sentido. Es verdad que la Iglesia Católica cuenta con un concordato vigente desde 1973 que ha recibido algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, hemos dado el buen ejemplo en el pago de los impuestos que nos corresponde. Aunque es importante aclarar que hoy no es tan fácil el sostenimiento de una parroquia que implica el pago de empleados, sostenimiento del culto, mantenimiento de los templos, emolumentos eclesiárticos, bienes administrativos en nombre de la comunidad, sostenimiento de las obras sociales y las consiguientes exigencias tributarias. Hoy nuestra diócesis sobrevive en medio de dificultades económicas, pues no se alcanza a suplir todas las necesidades materiales. Para que nuestros lectores y nuestros oyentes se informen, nuestra diócesis ha ido asumiendo las exigencias contables vigentes como las normas internacionales de Información Financiera, NIF. Está implementando el sistema de seguridad en el trabajo, se ha comprometido con la protección de base de los datos, la conservación, cuidado y mantenimiento de los cementerios y la protección del medio ambiente. La diócesis de Armenia como producción del Pueblo de Dios está organizada en 56 parroquias. En ella coexisten 24 casas de comunidades religiosas, masculinas y femeninas, además del Seminario Mayor San Juan Pablo II y el Parque Fundación Cementerio Jardines de Armenia. Tan solo la curia diocesana Jardines de Armenia y las parroquias cuentan con aproximadamente unos 305 empleados, trabajos directos y por prestación de servicios que hemos cuidado incluso durante el tiempo de pandemia, para lo cual se elaboraron unos planes de contingencia que permitieron hacer una protección social y económica. Cada parroquia cuenta con un Consejo de Asuntos Económicos que asesora a los párrocos, por lo que se tiene una contabilidad organizada y transparente. Por lo mismo, se cuenta con un colectivo de contadores y un grupo de secretarias auxiliares contables. Nos regimos por las exigencias tributarias y un Estatuto Diocesano de Administración que marca la ruta de gobierno para nuestras diócesis y las parroquias, en las que los párrocos deben actuar con responsabilidad, sin tomar decisiones arbitrarias, consultando y solicitando permisos y autorizaciones en materia de adecuaciones, construcciones, inversiones, venta y compra de bienes. Desde las parroquias, las comunidades religiosas, el parque cementerio y el centro de servicios de la diócesis se paga el IVA por los arrendamientos de bienes inmuebles, se contribuye con el 4 por mil, se paga el impuesto al consumo en las compras, se practica las retenciones de ley, se presenta la información exógena a la DIAL cada año. Se cumple con las obligaciones laborales como cualquier entidad legalmente constituida, prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, etc. Se factura electrónicamente, se paga impuestos por vehículos, se certifican las donaciones recibidas enviando los respectivos reportes a la DIAL. Apenas se ha ido actualizando el pago del predial en las diferentes comunidades, advirtiendo que las casas curales, los templos y cementerios se hallan exentos de estos impuestos. El sostenimiento de las obras sociales y la administración parroquial se da gracias a algunos proyectos internacionales, a la realización de banquetes festivales, a la venta de empanadas, donaciones, jornadas de amor y el diezmo, que nos permite a sí mismo promover acciones de evangelización, así como las ofrendas y los estipendios de las misas. Lo que ingresa a una parroquia no le pertenece al párroco. Lo que ingresa a la diócesis no es para el obispo. Se tienen esos unos emolumentos que corresponden a un salario ya que los sacerdotes renuncian a acumular bienes, respetando a quienes han ido ahorrando para su vejez. No se tiene una mentalidad mercantilista ni la intención de la iglesia es capitalizar acumulando bienes, sino la de proveer para los gastos necesarios y coayuvar en los proyectos sociales, cimentando la vida eclesial en la dimensión espiritual. Muchas de las acciones sociales que de suyo le corresponden al gobierno nacional, regional y local son lideradas e implementadas por nuestras parroquias y desde una pastoral social orgánica y organizada sin contribuciones de los gobiernos con la convicción de responder a la llamada de Jesús. Denles ustedes de comer. Se lee en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 13. De esta manera, con esta breve presentación queremos mostrar el rostro de una iglesia católica comprometida con la economía nacional. Desde nuestra propia realidad buscamos impulsar una economía de comunión que nos permita alcanzar la prosperidad desde el Evangelio, superando la pobreza y las pobrezas hacia la dignificación de los seres humanos y la consolidación de una sociedad más justa y más humana. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena debe haber una ventana de esperar. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolación la habilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. En el noticiero de la esperanza esta es la información destacada de hoy. El aborto es la muerte legalizada de un individuo humano en términos masivos. Este es el genocidio de nuestro tiempo impulsado por la primacia de la satisfacción del deseo sexual sin responsabilidades. El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo proyecto de ley del aborto. a pesar de que la vigencia de la ley está recurrida está recurrida en el tribunal constitucional hace 12 años. Este solo denunciado es doblemente escandaloso. Es una práctica democrática fraudulenta elaborar una nueva ley que solo retoca la anterior cuando esta está pendiente de juicio constitucional. La sentencia que puede dictarse sobre una ley que ya no existirá y volverá a empezar la noria del recurso y de esperar mientras la ley se sigue aplicando. Es una demostración de cómo se defraudan los derechos constitucionales de los ciudadanos y que esto suceda sin un especial escándalo. La Unión Europea admite ciegamente la continuada degradación de la democracia en España y de sus derechos. La cuestión de fondo que nos dice cómo el mal anida en las estructuras del Estado es porque a pesar de tantos abortos y tan pocos nacimientos no existe ningún estímulo ninguna ayuda económica que facilite la maternidad. Es como dispararse incansablemente en los propios pies y encima sonreír bobaliconamente. Es la sonrisa del poseído. Banquete tejiendo sueños de esperanza. Con tu apoyo pintas de colores la vida y los sueños de los niños, niñas y adolescentes de la casa tejiendo sueños. Compra el bono y participa del banquete o también puedes vincularte de las siguientes formas. Primero como voluntario donando tu tiempo, talento y trabajo al servicio de los niños, niñas y adolescentes participando primero de un itinerario formativo. Segundo como donante donando juguetes, instrumentos musicales, mercado, útiles de aseo entre otros. Tercero como benefactor ayudándonos al sostenimiento del programa económicamente. Vínculate Dios te sabrá recompensar. Te esperamos el jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche en el Instituto de Teología y Pastoral Benedicto 16. En el noticiero de la esperanza estas son noticias de la iglesia en Colombia. Que la alimentación sea un derecho y no un privilegio. El Banco de Alimentos de Bogotá está cumpliendo 21 años de haber sido creado por la arquidiócese de esta capital. A finales del 2021 fueron entregados 18.500 toneladas de productos a cerca de 600.000 personas no solo en Bogotá sino en municipios de Cundinamarca y algunos departamentos del país. Esto se logró gracias a la colaboración y ayuda permanente de 1.400 personas jurídicas, más de 4.500 personas naturales, 896 organizaciones, 3.899 voluntarios, 1.754 estudiantes de 47 universidades que se unieron a esta causa. A esto se suma el trabajo de familias campesinas en 61 veredas de 11 municipios de Cundinamarca donde se realiza una colaboración conjunta con el Banco de Alimentos con la finalidad de salvar y aprovechar excedencias de cosechas que no las compran las grandes superficies. Es el programa llamado Recuperación de Excedentes Agrícolas en el cual se salvan estos alimentos que están en condiciones óptimas y que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias necesitadas en la ciudad y en el campo. En el Noticiero de la Esperanza las noticias en la Iglesia y la Iglesia en las Noticias La Iglesia Católica de México exigió recientemente que ningún proyecto político, económico e ideológico o social vea en la educación en el país como un botín o instrumento de poder. En el marco del inicio de un nuevo periodo escolar la conferencia del Episcopado mexicano recordó que como señala el Papa Francisco el mundo está atravesando por una catástrofe educativa global. Para hacerle frente a esta crisis señalaron se hacen necesarios pactos educativos locales que nos ayuden a tejer los lazos de solidaridad en la comunidad educativa. La crisis más apremiante advierten los obispos mexicanos son la antropología y cultural. Los obispos subrayaron que en México no se abate entre la violencia entre las dificultades de las familias se requiere que los niños y las niñas y los jóvenes gocen de paz interior. La conferencia del Episcopado mexicano expresó a los maestros su reconocimiento y gratitud al término que recordó que los padres de familia son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. En el noticiero de la esperanza estas son curiosidades católicas Varios santos cuya fiesta litúrgica se celebra en agosto tienen vidas e incluso características muy similares como veteranos y como veremos a continuación santos de pertenencia y de penitencia Alfonso María de Ligorio y Juan Mauría Villarey ambos son reconocidos por ser modelos de celo y llevar a los católicos al sacramento de la confesión santos del campo de concentración Edith Estey y Maximiliano Colbert este vez se honraron a estos dos santos que fueron víctimas del horror nazi santos que son parientes Santa Mónica y San Agustín a finales de agosto se cuenta con dos festividades consecutivas la de Santa Mónica y su hijo San Agustín Agustín es considerado el más grande de los padres de la iglesia occidental que ejerció una enorme influencia en la formación teológica cristiana y la civilización occidental nada de eso habría sucedido si su madre lo hubiera abandonado en el noticiero de la esperanza una expresión cultural se ha conocido las 10 mejores películas religiosas en la historia del cine español algunas son obras maestras el auge del cine religioso en español se produce claramente en los años 50 aquí una selección de las mejores películas religiosas en la historia del cine español la mies es mucha mala raza la señora de fátima el judas la guerra de dios el beso de judas marcelino pan y vino extraordinaria la herida luminosa teresa de jesús proceso a jesús el cine en un espléndido vehículo para el desarrollo y propagación de las verdades esenciales para el hombre que la religión encierra y que dan sentido a la vida pero para ello hace falta valor compromiso con la realidad talento y apoyos externos para crear difundir y distribuir la creación en el noticiero de la esperanza estas son noticias de la iglesia en américa pedimos a los líderes sociales y políticos de nuestros países que actúen con decisión implementando acciones y políticas locales y regionales que promuevan un desarrollo inclusivo y armónico respetando las leyes y los acuerdos vigentes esto será posible solo si la sociedad civil y sus organizaciones también se comprometan a crear y fortalecer espacios para el diálogo fraterno la búsqueda de la justicia y la construcción de la paz el servicio postal de Estados Unidos ha anunciado la emisión de un nuevo sello para la edición limitada que formará parte de la colección Hureberg Stam el sello se estampará con el mundialmente conocido ya la pintura la pintura al óleo de italiana la virgen y el niño la estampa representa a nuestra señora sosteniendo y mirando al niño Jesús con uno de sus brazos la madre de Dios sostiene protectoralmente al niño en su cintura el otro toca su mano con ternura mientras el niño Jesús gira la cabeza para mirar fuera del cuadro a la izquierda describe un comunicado de prensa el siguiente es un informe de Radio Vaticano para el noticiero de la esperanza pienso que el regalo de la canonización de don Sati es un don inmenso para toda la familia salesiana y particularmente para los salesianos de don Bosco su figura de santidad su modo de encarnar el carisma salesiano la consagración salesiana son un signo vigente de una propuesta de santidad para los salesianos de hoy para las comunidades de hoy y también una expresión muy concreta del documento del Papa Francisco cuando habla de la santidad en nuestros días la santidad de Sati es una santidad hecha de sencillez de servicio de entrega de buen humor de sonrisa de cercanía es de los santos de al lado como decía en su expresión Francisco y creo que en ese sentido es particularmente valorado en este tiempo su providencial servicio en el ámbito de la enfermería en esta circunstancia de la pandemia en donde todos volvimos a sopesar el valor de la salud del dolor humano de la atención y de la apertura al otro que cobra una particular significación pienso que su figura que no es tan conocida en la familia salesiana seguramente a partir de ahora tendrá una grandísima difusión y aceptación para mí tiene un particular relieve la santidad de Sati en cuanto salesiano canonizado a través del milagro después el primero después de Don Bosco tiene una particular relevancia para los salesianos de Don Bosco la vida consagrada en toda la iglesia está en un proceso un largo proceso de búsqueda de renovación un camino de dolor a veces de pérdidas pero también de esperanza de renovación de encontrar nuevos horizontes Sati nos nos vuelve a colocar en el lugar correcto en el lugar de la santidad en el lugar del servicio en el lugar del buen samaritano El noticiero de la esperanza con las noticias de la iglesia en el mundo La liturgia es obra de Cristo y de la iglesia y como tal es un organismo vivo como una planta no se puede descuidar ni maltratar no es un monumento de mármol o de bronce no es algo de museo la liturgia está viva como una planta y se debe cuidar y cultivar con cuidado dijo el Papa al recibir a una asociación italiana de profesores sobre liturgia Es conocida en casi todo el mundo como símbolo de esperanza caridad y amor por los más pobres ahora un nuevo documental lleva su historia a la gran pantalla se llama Madre Teresa no hay amor más grande y se estrenó en el pontificio colegio norteamericano de Roma ante seminaristas miembros de las misioneras de la caridad e invitados especiales como el cardenal neoyorquino Timothy Dolan y Jonathan Rumi que interpreta a Jesús en la serie The Chosen La devoción de Madre Teresa por los pobres por servir y por Cristo invita al espectador a examinar su relación con Jesús a los que no la tienen les ayuda a averiguar lo que significa y a los que la tienen les dice cómo ir más allá porque eso es lo que me hizo sentir a mí La película producida por los caballeros de Colón pretende compartir la historia de la Madre Teresa con el público 25 años después de su muerte Mis hijos muchos millennials no tienen ningún recuerdo vivo de la Madre Teresa Creo que será hermoso que vean el ejemplo de esa mujer que hizo tanto y cómo gracias a su testimonio fue elevada a un escenario mundial Espero que inspire los corazones de los jóvenes a imitarla cada uno a su manera Para hacer este documental se realizaron unas 150 entrevistas en los cinco continentes con personas que conocieron y trabajaron personalmente junto a Madre Teresa Uno de los entrevistados el postulador de su causa de canonización en el Vaticano espera que la película promueva su mensaje de caridad con cualquier público donde quiera que esté Calcuta está en todas partes así que ¿Quién es una persona necesitada? Pues empieza en tu propia familia por alguien que se sienta solo alguien que necesite una sonrisa alguien que necesite una palabra de consuelo simplemente empieza donde estés ojalá la gente se inspire para vivir el mensaje de la Madre Teresa en sus propias circunstancias Este documental se estrenará en los cines de Estados Unidos a principios de octubre compartirá la vida de esta emblemática mujer con las nuevas generaciones y espera ofrecerles una nueva perspectiva de lo que significa amar Este es el noticiero de la esperanza con una mirada de fe que da sentido a la vida que da sentido a la vida Estas son noticias breves de la Iglesia Católica La desnutrición infantil que registra Sri Lanka es la más alta de Asia Meridional según UNICEF son los niños y niñas más pobres y vulnerables los que están pagando el precio más alto de la crisis económica El arzobispo de Barcelona España defiende que la creación sufre y es urgente que escuchemos su clamor al tiempo que denuncia que a menudo se promueve un silencio que debería preocuparnos en torno al debate ecológico Noticiero de la Esperanza Un micrófono evangelizador La nota de cierre para el discernimiento nos dice así Alguien puede decir Es que no puedo dejar de pensar en el pecado La pregunta es ¿Será que no puede o no quiere? Somos nosotros quienes permitimos que los pensamientos de parte del enemigo ronden en nuestra mente lo cual tiene grandes consecuencias porque lo que piensas determinará lo que crees y lo que crees te llevará a actuar positiva o negativamente Finalizamos aquí la presente emisión del Noticiero de la Esperanza originado en la diócesis de Armenia Quindío, Colombia Remisión esta noche a las 10 La mayor alegría que podemos brindar a los hombres de hoy es darles a conocer la buena noticia de Cristo Felicidades El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm FM FM FM